Bienvenidos a la lectura bíblica de hoy día. Espero que la reciban con muchas bendiciones. Bienvenidos a la lectura del día de hoy. La vamos a leer de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, donde dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué este mensaje es locura para los que se pierden? Bueno, los que se pierden no consideran las cosas espirituales, como Pablo explica en este capítulo. Se necesita un tipo de inteligencia espiritual, de percepción espiritual, para poder apercibirse de lo importante que es este mensaje de salvación, el evangelio, el mensaje de la cruz. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué me importa que un hombre haya muerto hace dos mil años para mí? Yo estoy bien, yo no hice nada. Pero para nosotros, los que sabemos que tenemos pecado, que tenemos un problema espiritual, no solamente un problema físico. Entonces entendemos, sí, que este mensaje de la cruz es el poder de Dios, el poder que rompe las cadenas del pecado, que rompe esa prisión que nosotros hemos hecho en nuestra mente, que no nos deja avanzar y adelantarnos. Ese es el poder de Dios que ha roto todas esas cosas que nada en este mundo puede romper. No hay medicamento en este mundo que cure nuestro problema espiritual, el problema del pecado. Pero sí, el mensaje de la cruz fue uno que lo destruyó completamente. Bueno, ¿y cómo entonces aplicamos eso a nosotros? Tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Tal y como alguien pone su fe en un médico para recibir alguna cura, alguna cura física, nosotros ponemos nuestra fe en Jesús para resolver ese problema profundo que tenemos espiritual. La Biblia nos habla en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el mensaje del Evangelio es que Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros nos unimos a ese mensaje. Si nos unimos a Cristo en su muerte a través del bautismo, como Pablo explica en Romanos 6, 3 y 4, morimos con Cristo, entonces somos sepultados con Él mediante el bautismo. Y así como Cristo resucitó entre los muertos al tercer día, nosotros también ahora resucitamos a nueva vida, una vida libre de esas ofensas del pecado, libre de ese poder del pecado. Ahora podemos decirle que no a las cosas del pecado, a las pasiones de nuestro corazón, para así poder una vida, vivir una vida libre en Cristo. Ese es el poder de Dios. Yo espero que ustedes se aprovechen de ese poder y se resguarden en él. Dios los bendiga. Espero que esta lectura de hoy les haya traído mucha paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día lleno de bendiciones.